¿Qué tal? ¿Cómo le va? El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es el instrumento que mide la observancia del respeto de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario en México. El diagnóstico del 2016 se realizó a través de 130 visitas realizadas de un universo de 359 penales que existen en el país. Y en esas visitas se aplicaron los instrumentos de supervisión respectivos y realizándose entrevistas directas al titular del centro, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y fundamentalmente a los internos. En la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos. Esto en 65 de ellos hay una grave sobrepoblación. El diagnóstico arrojó que en promedio los penales tienen una calificación de 6.21, donde el máximo es 10, teniendo un resultado apenas algo superior al del año pasado. En palabras breves, no hemos mejorado. En 71 centros de los visitados se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de la autoridad. Esto nos habla del ambiente de ingobernabilidad, la complacencia de las autoridades y el dejar en manos, en muchos de los casos del crimen organizado, el control de los mismos. Mire, ¿qué hacer ante esta problemática? Bueno, primero que los ciudadanos, vía las ONGs, participemos más en la vida de estos sistemas. Si no, ¿quién vigila al que vigila? Dos, hay que facilitar la humanización de los centros. También hay que acrecentar los apoyos integrales de manera individual, psicológico y familiar. Y también hay que impulsar más la formación y el trabajo digno en los centros. Gran tarea tenemos por delante, pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo desde nuestras familias. De ahí el gran proyecto que el Papa Francisco impulsó en Argentina y que sigue vigente ahora a nivel mundial, la de construir mejores ciudadanos desde las familias. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.